Mamá la negrita Si tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capite y va a tener cascoé Si tu drume yo le traigo un mame y muy colorado Si no drume yo le traigo un babalau Que te apapau y dice Drume negrita que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capite y va a tener cascoé Que va a tener capite y va a tener cascoé Si tu drume yo le traigo un mame y muy colorado Si no drume yo le traigo un babalau Que te apapau y dice Drume negrita que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capite y va a tener cascoé Drume negrita que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capite y va a tener cascoé Que va a tener capite y va a tener cascoé Drume negrita que yo 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 va a tener cascoé Gracias.